Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche en este lunes. Quiero alabar y bendecir el nombre del Señor, darle gracias a Dios por haberme cumplido hoy, haber cumplido 41 años de vida. Doy gracias a Dios por la vida de mi madre, mi familia. Quiero ofrecer esta oración por todos ustedes porque siempre me han apoyado con su cariño, su oración, su apoyo incondicional. Gracias por todo el amor y cariño que he recibido en mi cumpleaños como también durante toda mi vida. Por los enfermos, los difuntos, por cada intención. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Amén. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, fiedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Oramos por Flavia Burgos y toda su familia. Por María Bahamondes y su familia. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria en tu nombre para siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando y durmiendo, vivamos junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, cómo no darte, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te alabo y te bendigo, Padre, porque siempre has estado conmigo, porque eres esa luz de lo alto, ese sol que ilumina a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Te pedimos, Señor, que nos curas con su sangre preciosa, que selles casas, familias, hogares, corazones, que siempre nos defiendas bajo la influencia del mal y que la presencia de Cristo habite siempre en nosotros. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, podés dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Hagamos oración los unos por los otros. �로jos. Amén. 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 Oramos también por Enrique Aguirre Concede Señor a nuestros cuerpos fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente del reino Que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy Crezca y germine para la cosecha De la vida eterna Por Cristo nuestro Señor, amén Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Oramos por Selena Frías y toda su familia Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial Princesa o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Morir sin tu santa bendición Amén Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho Y agradece sus oraciones Dios los bendiga a todos Y que tengan buen descanso reparador Mírame con compasión